Los eslavos son uno de los tantos grupos indoeuropeos de los que se habló más a profundidad en este video. Además de sus idiomas sumamente parecidos entre sí, tienen una particularidad, una constante similitud en sus banderas plasmada en los colores blanco, azul y rojo. ¿A qué se debe esta curiosidad vexidrológica y qué es el paneslavismo? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal, estaremos subiendo tres videos a la semana y así no te los perderás. Como ya se mencionó, los tres colores del paneslavismo son el blanco, rojo y azul, cuya inspiración viene de la bandera de Rusia, la cual fue adoptada desde 1696 cuando el país era un zarato. Y claro, se dejó de usar tras el fin del imperio ruso para ser retomada en 1991 por la naciente Federación Rusa. Sin embargo, la oficialización de estos tres colores asociados al paneslavismo no se da hasta 1848. Es aquí cuando ocurre el Congreso Eslavo de Praga, la primera ocasión en la que todas las poblaciones eslavas de Europa se reunieron en un solo lugar bajo la iniciativa del poeta eslovaco Pavel Josef Zafari y del conde croata Josef Kelasich, que dicho sea de paso, su nombre fue usado para la plaza de armas principal en Zagreb. Nos encontramos en el siglo de los nacionalismos y resulta que en ese entonces Rusia era el único país basado en una etnia eslava, mientras que otros pueblos como serbios y montenegrinos habían obtenido cierta autonomía, pero seguían aún bajo influencia otomana. Por tal motivo, Rusia fue denominada como la protectora de los eslavos. Con el Congreso de Praga se concretan las ideas del paneslavismo, el cual tenía el objetivo de promover la cooperación y la unión cultural, religiosa y política de todos los pueblos eslavos de Europa. Lógicamente, los principales detractores de esta ideología fueron el Imperio Austrohúngaro, quien contenía a checos, eslovacos, eslovenos, croatas y algunos ucranianos y polacos, así como el Imperio Otomano, en cuyas fronteras habitaban el resto de los eslavos del sur. Tras denominarse como la protectora de los eslavos, Rusia criticó abiertamente las políticas de Viena, tales como la anexión de Bosnia. Por su parte, Austria-Hungría respondía que era un pretexto para su propio expansionismo. Sea como fuere, el paneslavismo consigue su máximo apogeo tras la Primera Guerra Mundial. Esto se ve plasmado en que tras la derrota y disolución de los imperios austrohúngaro y otomano, se concreta la formación de países como Checoslovaquia y Yugoslavia, que contenían a más de un pueblo eslavo. Por su parte, Rusia entra en el periodo de la cruenta Guerra Civil, tras el que resulta el ascenso de la Unión Soviética como el primer estado comunista de la historia. Los bolcheviques habían abajurado el nacionalismo paneslavo en favor de un proyecto de expandir la revolución al resto de Europa, lo que se truncó tras su derrota contra Polonia en la guerra, de la que puedes ver más a detalle en este video. Por su parte, en Checoslovaquia existieron siempre diferencias económicas y en Yugoslavia diferencias étnicas. De hecho, en esta última ocurrieron violentos acontecimientos como el surgimiento de los ustachas en el periodo de entreguerras, así como las sangrientas guerras yugoslavas tras el fin de la Guerra Fría. Por tales motivos, estos proyectos paneslavos terminaron fracasando de la misma manera en la que los eslavos orientales se fragmentaron en tres partes tras la disolución de la URSS. Y aunque el paneslavismo se haya debilitado ampliamente como ideología, el legado quedó presente en las banderas, las cuales son usadas por múltiples países eslavos. Comenzando por Rusia, como ya se mencionó, el primer país que los usó. Resulta que el emperador Pedro el Grande había visitado los Países Bajos para aprender sobre construcción de barcos. Al darse cuenta de que necesitaba dotar a su marina con una bandera se inspiró en el pabellón neerlandés que en esa época portaba el naranja, el cual cambió por el rojo. La bandera rusa inspiró entonces a la de Serbia, el primer país eslavo en independizarse junto con Montenegro y que había sido un aliado histórico de Rusia. Su escudo cuenta con la Cruz Serbia, que tiene su origen en el estandarte de Constantino como símbolo del cristianismo ortodoxo que caracteriza al pueblo serbio. Durante la era socialista de Yugoslavia, los serbios también adoptaron los colores paneslavos y les agregaron la estrella que representaba a los partisanos, la resistencia en contra de la invasión del eje liderada por Josip Broz Tito. Los colores paneslavos también fueron usados durante el reino de Yugoslavia de una manera parecida a la República Federal de Yugoslavia y la de Serbia y Montenegro. Otras ex-repúblicas yugoslavas que adoptaron los colores paneslavos fueron Croacia, que en el medio colocó su escudo de armas plagado de cuadros rojos y blancos similar a la bandera del antiguo reino medieval de Croacia que existió entre los siglos X y XII. En cuanto a Eslovenia, en su escudo está representado el monte Triglav, el pico más alto del país, por encima de dos líneas onduladas que representan el mar Adriático y los ríos del país. La República Checa heridó la bandera de Checoslovaquia, la cual se caracteriza por llevar un triángulo isóceres azul. Tras la disolución de este país, Eslovaquia tuvo que modificar su bandera, la cual tiene la misma distribución que la de Rusia, pero con una tonalidad más clara que el azul. Asimismo, su escudo también tiene los colores paneslavos. El azul representa tres montes del país, Tatra, Fatra y Matra, mientras que la Cruz Blanca representa a los santos Cirilo y Metodio. Además de todos estos países, los colores paneslavos tienen otros usos. La República Zerska, una de las dos entidades que conforman Bosnia y Herzegovina, contienen los colores de manera invertida. Transnistria, un estado con reconocimiento limitado separatista de Moldavia, tiene una versión de bandera que es sumamente parecida a la de Rusia. Los rusinos, el cuarto pueblo eslavo oriental que habita en la actual Eslovaquia, también usa su propio modelo de bandera paneslava, al igual que los oravos, una minoría eslava en Alemania. La provincia autónoma de Boivodina, dentro de Serbia, usa también los colores paneslavos. En fin, como ves, si bien el paneslavismo es una ideología que ha perdido mucha fuerza, especialmente desde el fin de la Guerra Fría, su legado queda en sus colores, que son usados como símbolo de la identidad eslava. ¿Conocías sobre la historia detrás de estos colores? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales. Y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!